Buenas tardes a todos, saludandolos. Acaba de llegar un grupo por allá desde Sinaloa. Que viene a visitarnos. Pasele, pasele. Pasele para el sol. ¿Cómo ando? Yo pensé que no iba a venir. ¿Qué pasó? Ya no quiere venir para acá. ¿Cómo ando? Bien, bien. ¿Qué andamos? Estamos terminando de grabar unos videitos. Acabamos aquí, videos de música. Ya andamos hasta enchoados. ¿Ah, si jugamos jugando fútbol? Si, pues ya bloqueamos. Que si van a jugar a fútbol. Pero trae un poco de maleta. Nos echamos un partido de fútbol en tren. Mira, uno cayó arriba de la pelota, otro corriendo. Corriendo como en su mente, pues que antes jugaba. Y quiso correr a todo lo que dice. Ahorita se fue una revolver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Pasele, pasele. Vamos a dar la licencia. Oye, ¿cómo viste las pastillas ni las tomaste? ¿Las qué? Las pastillas que te llegaron al cumpleaños de Larry. No, no me las tomé. Ya sabía yo. No me las tomé. ¿Cómo eres el hierbero, pues? Ándale. Y puro máximo grado, primo. Ay, tranquilo. Ay, no más. Sí. ¿Vale? Grabé tu corrido, ¿vale? Si quieres, pum, me lo pide la gente. ¿Vale? Ay, 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 vale. Sí. Lo piden macizo, ¿vale? Lo piden macizo. Yo no quiero componer canciones así tantas veces porque yo no tengo ahí permiso. No, no pasa nada. Toda la que yo tengo, no lo he pensado. No, la que tú... Por eso la grabé, porque tú la compusiste. Sí, sí. Este fue el que compuso la Yo Soy Iván. Es el compositor de Yo Soy Iván. La neta. Che, horrible, güey. La neta. Eh, también grabé la del Hombre del Equipo, pero no la hemos sacado. Ah, bueno. ¿Son de tu autoridad también? Sí, todas. Pásale un poquito mano para que les quede. Los carros. ¿Vale? Está bueno para jugar futbolito ahorita. Sí, está el puro regazo, güey. ¿Ya terminó de grabar? Eh, ya terminó de grabar. Apenas acabamos ahorita. Sí. Grabamos dos videitos musicales. Grabamos la de Mi Bello Ángel. De una vez que sepa la gente, la de dueño de ti. Ah. La grabamos allí con chaquetas, cololotes, repito. Y sencillitos los videitos aquí en esa. Quedó bien bonito. El paisaje, se mira bien. Sí. Es ahí un granero, güey. Sí, es un granero. ¿Y tiene grano? Nosotros le pusimos el gallinero. El gallinero. El gallinero. ¿Cómo anda Aparetor? Te quiero. ¿Es cierto que te dicen el chiquilín? No. El huevo. ¿El huevo? ¿Por qué? El huevo, el huevo. El huevo. ¿Eso no se dice Aparetor? Sí. No, no. Se trae esto. Ya me digo. ¿Es de 15 también la que traes? Sí. Sí, también. Sí. 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 No más que cuando no traes dos llantas, no más traes una. El problema es... No, no. Ahí te va. Cuando traes unas llantas, las veces aquí, estas son famosas porque se voltean. Las de 15. Siempre. Son famosas porque se voltean. No, esas se han volteado muchas. Ojalá que no nos seamos famosos por eso nosotros. No, veníamos nosotros ahí en el Brasca. Si vieras como ya casi nos volteamos ya. Espera. Cuando traes una llanta y está muy larga, es de 15. Eso pasa. Necesitas trae dos llantas. Para que es doble rodada. No, pues. Tres dobles. ¿Dónde es que pasa? Te hace el paro también esa. Es más que eso, ¿no? Sí. Y como están largas, pues, y están así. No están anchas, están así. Como unas alquillas, pues, que están largas y el aire de volar a las... ¿Qué traen esas delgaditas? No. No. No, 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 no. ¿No los echamos primero a la carita? Ah, vamos, vamos. Sí, vamos. Lo que quieran, pero también vamos a andar. Sí, vamos a andar lleno, va. Prima la cajarita. Prima la cajarita. Prima la cajarita. ¿Usted quiere saludar, pues? Ah, no, no, no. Otra vez, compadre. Otra vez. Otra vez. Y dice que los saludé doble. Ya saludaste dos veces. Ya se formó dos veces. Vamos a buscar a alguien que se quiera meter a la alberca también por unos $1,500 pesos. ¿Qué? No, se pasó de ver el pariente, no? Le digo, le voy a dar $1,000 pesos. Sí, a él se metió, vámonos de volar. ¿Le ha venido para acá el pariente? Sí, vino aquí, estuvimos. Los echamos de Amasida ahí tocando toda la madrugada, pura ropa. Ahí tocando. Ahí tocando. ¿Van a tocarlo en el Palermo? Sí, sí. Ahí para que vayan a ver a máximo grado esta noche. Ahí en el Palermo de Modesto. Ni modo que no vayan. Ni modo que no vayan, dile quién va a estar. ¿Para dónde viene usted ahora? ¿Eh? ¿Para dónde viene usted ahora? ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Para dónde viene el chambear? Oh, yo pensé que dijiste, ¿para dónde vive? ¿Para dónde viene el chambear? ¿Vamos a Arizona? ¿Arizona? ¿Arizona? Ah, pues ¿van a volar o qué? No, nos vamos a ir a la troca. ¿Para mañana? ¿Para mañana? Mañana. Ah, ¿ahora no van a sopear? No, ahora no. Sí, nos vamos a las 10 de la noche, yo creo 11. Y este día llegamos a las 9 de la mañana. ¿Para qué niños? Nos íbamos a ir a las 5, te digo. Sí. Pero dije, hay que esperarnos para que vengan para acá. Y ya nos esperaron un rato para proteger, porque la tía Kari también quería mirarlos. Ah, gracias. ¿La tía Kari? Dice la tía Kari, sí, que venga, que venga. Que venga, que la tía Kari. Sí. Y el Carlito también. ¿Cómo se llama el Carlito? Dice que los invita a la alberca, dice. Sí. ¿Qué vas, así como le dice el otro? El pericón. No, no, no. Yo no lo comenté, yo no lo digo a ustedes. Son buenas ideas. Te vamos a hacer 500. Y veinte cilingos. No, se me cagó un poco. Y ya cuando salió con el frillazo, se volvió. No, pero era el pericón. Salió con el pericón peso, güey. No, compre, es que era un hotel. Dijo el vato, yo era margado. Y luego se contaron y hicieron otro video. Ya dándole un video. Sí, de verdad. Ahí se terminó el video de tocar, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, yo traigo por malo, ahorita. Vamos a ver. Ahí vamos, está malo. Sí, sí, te cotonea. No, 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 no. Sí. Oye. No, 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 no. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias, chicos. Y esta noche para que vayan a apoyar a máximo grado allá en Palerina. Nosotros vamos a estar mañana allá en el Bandoleros Night Club allá en Phoenix, Arizona. Un fuerte abrazo. Y a la próxima semana nos vemos allá el 26, viernes 26 en el Regio Disco en Pasadena. Sábado 27, sábado 27 en el Mala Santa Nasto y Texas. Y domingo 28 en el Panchos de Dallas, Texas. Un fuerte abrazo para todos.